¡Vamos! ¡Vamos a ver el partido ahora! ¡Vamos! Estamos en la casa de entrenamiento del Chelsea Acompáñenme, vamos a conocer un poco lo que hay Una experiencia increíble No esperaba jamás en mi vida vivir algo así Gracias a Bingex por permitirme vivir esto Que sin duda no me voy a olvidar en mi vida ¡Bingex! 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 ¡Bingex!